... Mirá, en cuanto a la reestructuración, hay algunos puntos que por ahí no los tengo en claro aún. Creo que en general se favorece siempre a la zona metropolitana, la zona de Buenos Aires. En cuanto a la desaparición del Federal B y Federal C, lo lamentable es la gente que queda sin trabajo. Y por el otro lado me queda la duda porque yo viví la época en que las ligas eran muy fuertes, donde se jugaban los viejos torneos regionales y venía mucha más gente a la cancha de lo que viene hoy, ni hablar. Había equipos que realmente se reforzaban, había muy buenos valores, inclusive mejores tal vez en cuanto a nivel que los planteles que hoy conforman el Federal A. Y esa es la duda que me genera hoy en día todavía. Si realmente se van a potenciar las ligas o no, no lo tengo muy claro todavía. Pero sí podría abrir un abanico de mayor cantidad de jugadores o no? Sí, yo creo que sí, que por ese lado supongo a lo que se apunta. Insisto, antes venían a la liga valores hasta jugadores de primera división, acá pasaron por Sunchales, jugadores que después terminaron jugando en primera división y en torneos internacionales. O sea que el potencial que tenía la liga en ese entonces supongo que es lo que se busca ahora que vuelvan a tener. En todo este tipo de reestructuraciones siempre se favorece a la zona metropolitana, se mueven en un radio de 50 kilómetros, juegan ellos, reciben más aporte o lo mismo que en el interior. Cuando vos en el interior vas a tener que jugar, no sé, Madryn con Jujuy. Entonces me parece que es una locura eso, es muy desproporcionado y en eso sí lo veo mal. Bajando un escalón en el tema fútbol, ya yendo a la parte de unión, el Federal A, este año no se arrancó de la mejor manera la temporada. Sí, mirá, arrancamos mal, sabíamos que nos iba a costar un poco porque no se arrancó de la mejor manera en cuanto a que se fueron muchos jugadores del plantel anterior, vinieron muchos jugadores nuevos, se tuvieron que acondicionar, no vinieron desde el inicio de la pretemporada, entonces vinieron ya con la pretemporada en marcha o sobre el final y costó ensamblarlos. Tuvimos un repunte muy importante en la segunda rueda y bueno, hoy todos nos ilusionamos, sin lugar a dudas que todos nos ilusionamos, pero todavía seguimos estando en la pelea y confiamos en que la vamos a seguir peleando y vamos a tener chance por ahí de ganar un lugar en el pentagonal y si no la seguiremos peleando en los play-offs. Mirá, yo creo que nosotros nos enfrentamos a la zona más dura, la zona más difícil, la zona mejor armada, con mayor potencial y nosotros nos manejamos con Ramallo por ahí, que somos los de menor recurso o menor presupuesto y así todo, fíjate, Ramallo hoy está peleando la clasificación ahí arriba, nosotros la peleamos hasta el momento y la vamos a seguir peleando. Sí, creo que corremos en desventaja en cuanto al nivel de planteles, pero después del esfuerzo y con mucho trabajo se pueden equiparar las condiciones y eso es lo que nos hace seguir peleando. Es fundamental el próximo acá en nuestra casa y después también salir a buscar los otros 3 puntos y esperar ver los resultados que se pueden ir dando, no es fácil los partidos que tienen los otros y creo que por ahí hay resultados que nos van a terminar favoreciendo, pero nosotros en principio tenemos que ganar los dos partidos. Nosotros arrancamos, somos un único plantel, Federal y Liga, somos apenas 34 jugadores en total, un plantel muy reducido si lo comparamos con lo que te decía recién, con los otros planteles de Federal. Bueno, acá tenemos Federal y Liga todos juntos, así que arrancamos los primeros días de enero y por eso la necesidad de ir haciendo partidos amistosos para que los chicos se vayan moviendo y que no sea tan pesada todo este tiempo de puro entrenamiento y sin nada de competencia. Sí, lo que correspondía a divisiones inferiores comenzó ahora en febrero. Nosotros, los mayores ya y los que habíamos subido al plantel de Federal y Liga todos juntos el año pasado, sí arrancamos todos juntos los primeros días de enero. De lleno más o menos con un plantel que trataremos de que sea lo más estable posible. Hoy, medianamente, tenemos varios chicos que fueron la base del equipo del año pasado en Liga y vinieron 4 o 5 chicos más, que con eso es lo que nos vamos a ir manejando en este torneo. Sí, se incorporó Adrián Córdoba, un chico de 19 años de Quilme de Rafaela, volante. Se incorporó Ponsetti, un chico de Brinkman, se incorpora Lucas Comachi, hermano de Martín, y ya tuvo un debut en un partido en el Federal, que ese chico, fíjate vos, que lo incorporamos para Liga y ya al no reforzar, no traer algún refuerzo para el Federal, lo metimos dentro de los dos cupos que había y ya tuvo la posibilidad de debutar en el Federal. Y se trajo un delantero, Díaz, que es de aquí de la provincia de Córdoba y que fue el segundo goleador del Federal B pasado. ¿Por qué, por ejemplo, un jugador como Guillermo Funes, quien rindió bien en el 9, por ahí no puede quedar en Unión? Primero porque, por ahí no sé si las pruebas son algo diosas, pero nosotros miramos primero para adentro, más allá pasaron 50 chicos probándose en la primera etapa de entrenamientos y han quedado solamente estos 3 o 4, primero porque lo tenemos que comparar con lo que tenemos y realmente tienen que mostrar superioridad notable para que puedan quedar y así no lo hicieron y tratamos de que los puestos que los tenemos cubiertos no superponer gente. ¿Qué pasó que por ahí hay como una brecha de que no hay algún jugador así joven que pueda reaparecer en el equipo del Federal? Yo creo que hay diversos factores, pero sí, tenemos... A veces son las camadas, otras veces el reclutamiento a lo mejor de algún chico de la zona en divisiones inferiores, no sé si cerró a lo mejor en algo del trabajo en sí, pero bueno, hoy tenemos la necesidad de incorporar algún chico para la liga con proyección a Federal justamente por eso, porque hay un bache importante entre los pibes que vienen inferiores y hoy lo que tenemos en el plantel superior y por eso la necesidad de recurrir a incorporaciones para primera de liga. Hoy hay una reestructuración importante a nivel de institución de todo el fútbol amateur, así que hay un proyecto muy lindo que se lleva a cabo a partir de esta temporada y creemos que en uno o dos años ya vamos a poder contar con jugadores nuevamente que surjan de nuestra división inferior y que puedan llegar a ocupar lugar en Primera Liga o Federal o lo que fuere. Hoy Enzo Gorniaga va a trabajar con un selectivo entre quinta y sexta división, lo vamos a estar supervisando, vamos a trabajar en conjunto, vamos a estar haciendo fútbol para que se vayan fogeando con el plantel superior, ya sea Federal y Liga, por eso creemos que dándole ese tratamiento a esos chicos de inferiores en un mediano plazo vamos a poder contar con más chicos en nuestra cantera. Hoy tenemos uno que es el octavo amistoso que hacemos desde que comenzamos a entrenar con Humberto, así que ahora a las 21, 21, 15 vamos a estar arrancando. Simple, trabajando nada más, no soy ni motivador ni manejo la parte psicológica del jugador, es trabajo, tratar de pedirle el máximo esfuerzo, sacrificio y seriedad en el trabajo que realizan y tratando de hacer un fútbol muy simple, lo más simple posible. En algún momento oportunidades hubo, después uno evalúa, como decís vos, uno está cómodo, yo tengo un trabajo aparte que es mi sostén hoy económico, esto lo hago más por pasión, no descarto absolutamente nada, había sido llamado hace un tiempo atrás por algún club de afuera, pero uno optó por acá, el hecho de trabajar otra vez con el chino me hace sentir muy cómodo, así que por el momento estamos bien, trabajando en esto que me gusta mucho y después se verá. Gracias.